Conseja Hombrados, premio que te reconoce en la trayectoria deportiva en Deporte Colectivo. ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues teniendo en cuenta la cantidad de deportistas que somos en España y que llevamos mucho tiempo dedicándonos a nuestro deporte y sobre todo en el Deporte Colectivo, que somos una potencia mundial, pues es un verdadero honor el poder disfrutar de este premio y bueno, pues encantado y orgulloso de que además sea por parte de la Fundación Estudiantes porque mi carrera profesional se inició en Magariño, que es de alguna forma la cuna del Club Estudiantes. Sí, como dices, jugaste en el Magariño con el Atleti, también en Vista Alegre con el Atleti, eres como de la familia casi, de estudiantes. Sí, la verdad que tenemos muchas cosas en común y yo creo que ese espíritu, esa lucha, esa pasión que siempre ha demostrado el Club Estudiantes, pues yo creo que es muy trasladable a lo que yo siento por mi deporte concretamente y sobre todo por mis orígenes. Había un jugador de CAI Zaragoza que hace unos años dejó el baloncesto y se pasó al balonmano, no sé si te suena el caso, ¿te imaginas haciendo algo a la inversa, empezando ahora con el baloncesto? Bueno, Borja lo hizo en su momento y ahora curiosamente está en Qatar, está jugando balonmano con la selección qatarí y va a jugar unos Juegos Olímpicos, o sea que creo que acertó en ese cambio. A mí me pilló ya un poco tarde el cambiarme de deporte, si acaso podría sumarme a algún equipo de veteranos de baloncesto, aunque en la universidad sí tuve la suerte de participar del equipo de baloncesto de la Universidad Pontificia de Salamanca y bueno, pues hice ahí mis pinitos, pero vamos, lo mío era la portería y sobre todo el balonmano. Y se dio muy bien, se dio muy bien. Bueno, al final hemos conseguido sacar carrera. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias.